Tiene la palabra la señora asambleísta Maia Montaña. Gracias señor presidente. Colegas asambleístas, les puedo pedir la... ¿Qué dijo? ¿Maia Montaña dijo? Hablemos al mismo tiempo. Maia Montaña. No se peleen que soy para las dos. Por favor, señora asambleísta Maia Montaña. Espero que alcance. Señora asambleísta Maia Montaña, por favor. No me diga que quiere ser José Serrano de Montaña. Al cuadrado. Yo no tengo problema. Colegas asambleístas, pedirles... Pedirles esta mañana... De todo corazón, un voto de aplauso para Esmeralda. Por favor. Con toda la generosidad. Yo quiero felicitar... Felicitar al asambleísta... Rina Campaín... Por la magnífica iniciativa. Pocas veces hemos tenido... La oportunidad de... Seis meses de funcionamiento de la asamblea. Esta es la tercera resolución... Resolución que se presenta. En el periodo anterior, en cuatro años, sacamos apenas una. Competencia de resoluciones. Creo que Esmeraldas tiene todo. Todo para ser una joya del turismo nacional e internacional. Lo tiene todo. Puerto comercial, puerto petrolero, puerto pesquero, playa, mar, río, vegetación, manglares, gastronomía, 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 el encocao, el encocao, el ceviche, la cocada, riquísimos manjares, el tapado arrecho, no se olviden. En primer lugar, para aquellos que le hacen falta, señor presidente, está invitado a comer el tapado arrecho. Pero sobre todo, pero sobre todo, tiene una gente amable, alegre, que mantiene la sonrisa flor de labios a pesar de las dificultades. Esmeraldas, una gente abierta al que llega a Esmeraldas, una gente con una fuerza, con una emotividad y con un corazón gigante. Y no nos olvidemos, lo tiene todo para que el Ecuador sea la potencia mundial del deporte. Esmeraldas tiene el semillero, que no ha sido aún bien explotado. Así que sí, el momento de convertirla en eso, en la joya del turismo nacional e internacional. Sin embargo, ya lo ha dicho Rina también en su magnífica exposición. Lamentablemente, también en los problemas sociales y económicos, casi que lo tenemos todo. Pobreza, inseguridad, desempleo, analfabetismo. Tenemos en la zona norte de Esmeraldas, personas que por las necesidades básicas insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas, falta de agua potable, que también en la capital, de servicios de alcantarillado, de escuelas cercanas, etcétera, etcétera, puede llegar en algunas localidades al 90% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Nueve de cada diez esmeraldeños en algunas zonas es pobre, de pobreza absoluta. Esmeraldas tiene entre sus ciudades dos que sobre todo están consideradas entre las más pobres del Ecuador, Limones y Muisme. Pero tenemos la problemática de ser una provincia fronteriza, con la carga que significa la lucha contra el narcotráfico y contra el consumo de drogas. Y por si todo eso fuera poco, los problemas de contaminación, que han sido el premio por ser la provincia petrolera del Ecuador, o por ser una provincia petrolera del Ecuador. Problemas de contaminación. Hace pocos días, un nuevo derrame del petróleo contaminaba los ríos de Esmeraldas. Esmeraldas necesita entonces no solamente ser declarada una joya del turismo. Esmeraldas necesita una reparación histórica. Por la pobreza estructural que vive y por los graves problemas que la agobian. Lo que queremos es que las resoluciones dejen de ser simplemente letra muerta y que se conviertan en un mecanismo para que la Asamblea haga un seguimiento de qué pasa con esas resoluciones. Pero sobre todo, no nos cansaremos de exhortar al Ejecutivo, porque de ahí tienen que venir las políticas claras para resolver los graves problemas que Esmeraldas tiene. Sin eso, no podrá desarrollar tampoco el turismo. Pero Esmeraldas tiene más que para hacer turismo. Una tierra tan fértil que uno lanza una semilla y nace una palma o una mata de cualquier cosa. Así es Esmeraldas. Una tierra que tiene potencial para ser un área de desarrollo agroindustrial fantástica para el país. Esmeraldas puede desarrollar su artesanía. Esmeraldas puede desarrollar muchas cosas. Pero necesita una atención especial. Desde aquí el llamado al presidente Moreno. Necesitamos una política de desarrollo. Una política de desarrollo. Todas estas resoluciones pueden ser paños de agua tibia. Necesitamos una política de desarrollo que convierta a Esmeraldas en eso. En un nuevo polo de crecimiento y desarrollo para el país. Integrarla al concepto de desarrollo del país. Y eso solamente lo puede hacer y lo debe plantear el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo puede definir mecanismos tributarios especiales para Esmeraldas. Que no necesita ser reconstruida. Esmeraldas necesita establecer de raíz una política de desarrollo. No solamente mecanismos de reconstrucción por el terremoto. Solamente el Ejecutivo puede enviarnos acá al Legislativo una propuesta seria. Una propuesta especial para Esmeraldas. Por sus condiciones que ya han sido planteadas aquí. Pero también porque tiene este grupo étnico. Este grupo afroecuatoriano. Este grupo de afroesmeraldeños. Que están esperando mejores condiciones de vida. Porque es el grupo más afectado por las condiciones de pobreza. El Ejecutivo puede establecer una política de apoyo económico. De un fondo especial. Para estimular la posibilidad de desarrollar empresarialmente en Esmeraldas. La posibilidad de apoyar la cultura. De apoyar la música. De apoyar el deporte. De apoyar el turismo. De apoyar acciones concretas de desarrollo industrial. Así que amigos, les dejo también con esa inquietud. Esmeraldas necesita mucho más que una resolución. Que vive Esmeraldas.